¿Querés la camiseta de tu equipo al mejor precio? Shirtin 93 es tu lugar. Camisetas de fútbol y NBA a un precio insuperable. Recordá además usar el código REGISTA13 para un descuentazo. Más información en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos. Ahora sí, al último episodio de la temporada de Pan Rock Football, de esta segunda temporada, en realidad, tenemos final de la DFB Pokal, de la Copa de Alemania, San Paolo y recién ascendido, que esta temporada lo metimos en Champions contra el Ingolstadt, equipo de segunda que acaba de ascender a primera, dirigido por Marcus Babel, un entrenador histórico de Bundesliga, que ha tenido muy buenos equipos, un equipo interesantísimo, y ahora vamos a ver el Ingolstadt con algún conocido de otra serie, así que ahora vamos a plantear nuestro equipo, pero además vamos a ver el equipo de ellos. Nosotros, sin sorpresas, Manlier en el arco, Rajak Nuhu, sí que aparece por Gossens, mucho mejor el rendimiento de Nuhu en los últimos partidos, el de Gossens no tanto, también debo decir que Gossens jugó contra rivales de mayor entidad que Nuhu, pero bueno, me ha gustado mucho el rendimiento de él. Miazga, Sobies y Amartey en la defensa, Sobies entra al equipo porque me parece que es un jugador que tiene la capacidad de, siendo capitán, de bastante ascendencia con sus compañeros, y a fin de cuentas ha sido tal vez el defensa central que más ha jugado con Dopuré, así que hay que tal vez premiarlo un poco con ese puesto en la final, pese a que a mí no me ha gustado tanto su rendimiento. En el medio de la cancha, sí, Roch, Neubecker y Gossens, un medio campo que ya lo hemos probado varias veces, que ha jugado casi todos los partidos, mientras casi el Sanker no ha estado. Después, Akechi, Mikai y Mishaichi, dos de los extremos de siempre, y a Mantakos el 9, que ya tiene 31 goles en lo que va de la temporada. Así que, nada, vamos a enfrentar a Lingostad, una temporada, no hay novedades, no toqué nada en la economía, pese a que ya tengo los 6 millones por encima para fichar por año, tengo los 9 millones por acá, sé que viene un lateral derecho, que es Miguel Magaláez, que viene como juvenil, ¿no? 20 años, va a pelear su puesto, va a pelear su lugar, pero vamos a tener que fichar un típico, eso es clarísimo. Y nada más, vamos al partido, vamos a disfrutar de la final de Copa de Liga, espero que sea un título más para la historia de San Paulo. Bueno, estamos Olímpico de Berlín, 4-4-2 para Lingostad con Nyland en el arco, Orjan Nyland, Paulo Otavio, viejo conocido de la Estrella Roja en la otra serie, después Matip, Marvin Matip, Bregeri, y Jader Jhonaj, Jader Jhonaj, a ver si, Jader Jhonaj, Gauss Morales, Morales, Alfredo Morales, no lo conozco si lo conocen, ahí están los comentarios, me dicen, Shrock en el loto doble pivote, y Leiperts por la banda derecha y arriba, Oniekuru, Henry Oniekuru con Amang, con Thomas Amang, son los dos delanteros, que va a poner adelante Lingostad, vamos a ver qué tal funciona en el banco, Hansen, Neumann, Cohen, Kusuke, Kristiansen, Anu, y Watanabe, vamos a ver, qué vamos a hacer, en teoría tenemos un equipo superior, pero, es una final, y no sabemos qué cosas pueden pasar, vamos a ir por la afición, a ver qué, qué le podemos devolver a estos hinchas, que nos han acompañado, de muy buena manera toda la temporada, será momento ahora al final de la nuestra, de pedir mejoras, en todos los aspectos edicios del club, mejorar el equipo de preparadores, todo ese tipo de cosas se va a hacer, Antiquista al túnel, Himmelman, último partido en San Pauli, pero no será la ocasión, arranca el fútbol, arranca la final, Sobies, Amartey, de blanco, nosotros de rojo, ellos, Backman con la pelota, en los primeros segundos del partido, Marco Roj, abre para Amartey, que espera, que la tira en profundidad, Matip, que se la baja a su arquero, a Nailan, que va a devolver, primera pelota que toca el arquero, de Ingolstadt, en el partido, Schropp recibe un golpe, Akeche con el centro, al área, Neudecker, rozando el palo, casi el primero, bien cerca, arranca, interesante el partido, Paulo Otavio, en defensa, Matip, Paulo Otavio, larga la pelota para, Oñekuru, corta Sobiej, solo Schropp, Morales, Gauss, Gauss con pelota dominada, toca para Oñekuru, abre muy bien para Leiparts, controla, avanza, toca al medio para Morales, abre bien la gancho de Ingolstadt, Amang, buena jugada de ellos, ojo, Oñekuru, solo, y adentro, terrible golazo, por favor, echarle más ganas, terrible gol, en la primera que tiene el Ingolstadt, gran jugada, Morales, abrieron muy bien la cancha de izquierda a derecha, Amang, Leiparts, buena bocha al medio, otra vez Sobiej que pierde la marca, para variar, y anotan el, uno a cero, primer tiro a puerta, tiro al arco, en fin, Roj, Nishaichi, Neudecker, tiene tiro rebota, lo de los corners es algo que ya me tiene, tan cansado, tan cansado, ahora está en sentias para tirarnos el segundo palo, por ejemplo, algo favor, pese a todo este clima bastante negativo, nuestros físicos mejor, se ve que jugaron hace muy poquito, sobre todo para asegurar el ascenso, Gauss con la pelota, Oñekuru, ojo la contra, acá, se viene a Oñekuru, no tiene que, bueno, tiene que pasarle la idea, Leiparts, Amang, tiene tiro, Vanlier, que con toco le va a devolver, ay, que comienzo raro, no le podemos patear al arco todavía, Jader, Jhonag, Jorok, Morales, Morales con la pelota, Jorok, presionamos un poquito más, le metemos un poco de ganas, Morales, bien, quitada de la pelota por Neudecker, Bachman, y arranca la contra nuestra, vamos, abri la, muy buena para Mejaiichi, ahora sí, adentro está Diamantacos, ahí está, gol, carajo, eso, ahí está la contra, perfecto contra golpe, muy bien robada la pelota en campo propio, por Bachman, ahí ese corte, Neudecker creo que se corta, porque Bachman sale con la pelota dominada, tiene dos opciones, elige la mejor que era Mejaiichi, pasa el hueco y Mejaiichi, obviamente al medio, entraba solito Diamantacos, desmarcándose, gran gol, ahora sí, estamos en partido de vuelta, pedimos un poquito de concentración, lo que les decía, la condición física nuestra y la de ellos, hay diferencias, y si planteamos un partido largo, y un partido de transacciones rápidas, podemos sacar ventaja, Diamantacos con la pelota, preciosa pelota para Rock, en profundidad, al hueco, ahí está, queda bollando en el área, penal, 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 vamos a ver quién lo patea, mmm, sí señor, va, hay que confiar en el goleador, va Diamantacos, con el, con el penal, se prepara, Diamantacos, ay, no entró, primer penal que era la temporada encima, tenía, bueno, mucha efectividad, Dios mío, sin sufrir, no se puede, centro al segundo palo, sacan ellos, no hay que dejar al borde del área, para que hace, muy buena para Diamantacos al borde, corner, corner, gana corner, Diamantacos, que lo que te da, Diamantacos te lo quita, corner de vuelta, hecho rápido, Diamantacos, ahora sí, ahí la, que atrapa la pelota, va a devolver, vamos que vamos, vamos a desanimar, Bregeri, con la pelota, Leiparts, bastante participativo, igual que Morales, en el Ingolstadt, en fase ofensiva, va a largar, para Nyakur, corta Marte, y muy bien, Diamantacos, se repliega, muy bien el Ingolstadt, no salimos nosotros, vamos a salir un poquito adelante, Neudecker, Rogue, ahí está, vamos, movimientos, muy estéticos en las bandas, sobre todo, Rogue, Bachman, manejamos bien, igual la pelota, poca distancia, pocas alturas, entre nuestros jugadores, igual, Mishaichi, ahora sí, me gustó más, Bachman con la pelota, bien, se mueve bien, Rogue, ay, la pierde, recupera, Diamantacos, ahora sí, ay, palo, costado de red, lo que sea, bien, bien, vamos, de a poco, levantando el nivel, Rogue de vuelta, con la pelota, clave, Rogue en este equipo, Pablo, Octavio, corta en paz, en profundidad, muy lindo, Mishaichi, va a recibir, muy solo Nyakuru, ojo el paz, en profundidad, por favor, menos mal que lo derroba, pero es tan, ay, es increíblemente tonto, o sea, no, 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 no hay manera, o sea, el central se tiene que ir con su marca, no, no, es verdad, Soviej, amarilla, amantado ahora, fiam, está algo más retrasada, ¿qué más no vamos a hacer? Vamos a cerrar un poquito esto, tal vez, un poco más vamos a darnos inequilibrado, Nyukwu bloquea un disparo por atrás, Nyukwu que llega con la pelota, domina, no se le escapa, no se la pierde, como hacemos nosotros, Amant, Leiparts, Morales, tiro desviado y afuera, sigue 1-1, la final de la Copa de Alemania, Shrook está muy mal físicamente, Amartey, va para Diamantacos, Diamantacos domina, pierde con Pablo Otavio, recupera a Bachman, Marco Rock se va con la pelota, con control orientado prácticamente, Akeche, bien para Bachman atrás, muy buena para Diamantacos, no llega, Miyahichi, ay, pierden ahí, siempre hacen lo mismo, frenan, dejan la pelota adentro, muchachos, pero, Pablo Otavio la regala para Rock, Diamantacos, obviamente le va a pegar, Río Miyahichi, mete centro, saca la defensa Rock, pelota dominada, Diamantacos, nada, saca, despejan a cualquier lado, despeja Gauss, va para Rock, le da Marte y para Rock, se mete Bachman, muy buena para Rock, ahora sí, mete centro, pase a Keche, ay, el arquero Neylanda, el corner, no quiere entrar en segundo, ya lo merecemos, ya lo merecemos, le dimos el corner, final de primer tiempo, hay un cambio en ellos, Snowman por Rock, estaba notoriamente cansado, en realidad, no estoy contento con lo que acabo de ver, un equipo que se dejó, a ver, se dejó dominar en ciertos aspectos del partido, no me pareció correcto realmente, vamos a apostar a esto, a las jugadas, pierna mala en ellos, a Gauss la presión, y pierna mala, le pegará bien con las dos, no, pierna derecha, débil, orientarle a que use siempre su pierna derecha, a Leiperts lo mismo, presionarlo, Leiperts en realidad hay que, que use la pierna izquierda, que pierde un tiempo al menos en el desborde, pero que su pierna izquierda, es muy fuerte, tal vez pierna mala, y lo otro era Morales, a marcar a Morales, porque está controlando bastante la pelota, y que use, tal vez su pierna mala, que es la izquierda en realidad, uno de esos aspectos del desarremate, bueno, eso está por verse, vamos sin cambios nosotros, me parece que no hay mucho para hacer, vamos a ver que podemos lograr, en este segundo tiempo que ya empezó, 45 minutos finales, de la final, de la copa de Alemania, el cierre de la temporada en Alemania, es con nosotros como protagonista, cosa que está muy muy buena, vamos para Neumann, que recién adentro, pierde con Rock, Diamantacos, si la abre con Akeche, Akeche adentro, Mijaiichi, el arquero, y se cerraba Paulo Otavio, muy bien, muy bien Akeche, Rock de vuelta con la pelota, avanza, se sacó uno de encima, Diamantacos de primera, fuera de juego, seguimos haciendo méritos, como para, llevarnos el partido, ha molestado Miyazga también, ha molestado Sobies, los dos centrales, no me gusta nada, Brecheri, Neumann, la pierde, no, recupera Morales, nadie lo presiona, Leipert, Neumann, Bachman, muy bien robada la pelota, Diamantacos sale la contra, abre bien para Akeche, aquí nos toca de primera, se duerme, Neudecker, Bachman con la pelota, abre bien la cancha para Mishaichi, obviamente a Marte, y no pasa nunca, Bachman, toca con él por lo menos, sí señor, Marte toca atrás para Sobies, tiene que seguir tocando, no, mete cortada para Bachman, Rock, es buena la jugada, Rock que hace un poco de desequilibrio individual, Mishaichi, mete centro, la defensa, Akeche, Akeche, Lager, Lager, vamos, ahora sí, un poquito de justicia, carajo, lo buscábamos hace rato, bien, Rock, en el, en el desequilibrio individual, Herk Honach, la deja, Heider Honach, la deja muerta, en el área, y Akeche contra un palo, bien definido, de uno de los mejores jugadores de la temporada, interesante el gol, muy, muy, bueno, eh, vamos a, pedirles un poquito de concentración, se ponen algo nerviosos, es normal, Rock con el córner, segundo palo, Bachman que recupera ahí, la deja muerta, otra vez adentro, pero, todos los episodios van a ser iguales, Oñekuro, a él no le pasa, es por eso, Oñekuro, bueno, se la da a Valier, Valier que domina, espera la llegada del marcador, Toma la pelota con las manos, 55 minutos, no ponemos en ventaja, esto no está cerrado, ni mucho menos Valier, pelota larga, va para Rock, Rock gana, Akeche, Bachman, muy buena para Diamantaco, se perfila, rebote lo favorece, ahí está Rock, ay, a las manos, a las manos, muy, bueno, el centro de Misha, Echi, 18 disparos, 8 a puerta, contra 8 y 2, de Lingostar, 57, 43 la posición, jugamos mejor, tenemos las opciones, no lo liquidamos todavía, tuvimos, 3 o 4, muy claras, además de los 2 goles, tal vez eso es lo que nos esté, costando bastante más, cerrar, el partido, 70 minutos, a ver, vamos a dejar esta jugada, a Marte, la pelota para Bachman, la perdemos, va a largo, va a para Oñecur, gana Soviej, muy bien, vuelve a cerrar Soviej, Marco Rowe, Bachman con la pelota, Misha Echi, Neudecker, Rock, Avanza Rock, Akeche, Akeche afuera, desviado, vamos a hacer un cambio, que es, Sniazga, que está nervioso además, por Dukure, Dukure en realidad, por un hecho de que estamos en estado, está, bueno, el nervio, me parece que no lo favorece para nada, así que vamos por el, Rock que gana, Rock de un muy buen partido hoy, va para Misha Echi, Diamantacos, Diamantacos, entre Nailand y El Palo, despejan, se vuelve a salvar Ingolstadt, seguimos sin liquidar el juego, nos cuesta, nos cuesta, nos ha costado toda la temporada, de hecho, liquidar el partido, así que, no me, no me extraña para nada, a ver, Akeche, tiro libre, va al arco, desviado y afuera, pedimos un poco más de concentración, vamos a entregar en los últimos 15, es cuestión de, de regular también, el esfuerzo, lo que estamos haciendo en cancha, estamos jugando muy, buen partido ofensivo, defensivamente, creo que cuando nos atacaron, nos lastimaron bastante, hace, mete un cambio, interesante, porque saca Pablo Otavio del lateral, manda, a lateral, a Gauss, a Gauss, que en realidad es extremo, lo, regala un poco, regala un poco ese sector, porque en realidad, este, le está jugando a ser más ofensivo, así que bueno, vamos a ver, estamos hablando del cuar, que no, no tiene pierna, jugador alto, así que vamos a intentar marcarlo bastante bien, en el momento del todo, 83 minutos, Bachman con el tiro libre, va pelota al área, saca la defensa, Misha Hitch al borde, obviamente le iba a pegar, pero, si va a ir afuera, también bastante obvio, el resultado final, de esa jugada, 85 minutos, 86, último minuto, pedimos un poquito más, de concentración, entra Nanu, al centro de la, de la saga, Akeche con la pelota, abre bien para Nuhu, que pasa el ataque, no es muy normal lo que estamos viendo, centro de Nuhu, Misha Hitch, nada, corner, si señor, corner, corner Gauss, desvía, últimos 3 minutos del juego, va para Diamantacos, primer palo, saca la defensa, a Marte, que no se complica con Misha Hitch, Rob, tiene espacio para pasar, tiene espacio, si señor, la mitad al medio, es muy buena, tiene tiro, palo, Diamantacos, alguien, ay, no nos liquidamos, ya termina, 90 minutos, Nuhu, Rob, Neudakar, Bachman, que buena la jugada, no la siguió pasando, era muy buena la jugada, 27 disparos metimos, donde paré el partido, vamos a hacer un cambio más, que es, Rob no va a salir ni en pedo, pero si, me interesa, poner a Calegari, y sacar a, a Bachman, que además está bastante cansado, si, este, lo mismo, pido otro organizador apoyo, o, defensa, un poquito más atrás, Sobies recuperaba ahí, do curé, Panlier, saca larga, 93 minutos, va a terminar el partido, paramos, vamos a, a vender un poco de humo, los 5 minutos, ustedes en 3D, que les gusta, termina el partido, y ahí está, era lo que quería mostrar un poquito, aunque se vea medio con el culo, los festejos, ganamos la copa de Alemania, gente, terminamos la temporada, todo lo grande, ahí, con las cabezas, atravesando el cartel, termina la temporada, terminamos de la mejor manera, con una remontada, empezamos perdiendo los 8 minutos, la verdad que la vi bastante complicada, pero apareció, Marco Robb, en todo su esplendor, apareció, pero, de manera espectacular, sintiendo muy, muy bien, generando ocasiones, generando, el desequilibrio individual, a partir de su presencia, de su avance en la cancha, o sea, de su, de su regate, de su capacidad, para avanzar, y sacarse equipos de encima, me parece que fue, el gestor, de, de este triunfo, que nos da, la copa de Alemania, un trofeo interesantísimo, que está muy bueno ganarlo, que nos da prestigio, que, 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 bueno, nos, nos eleva el nivel de nuestros jugadores, y que nos muestra que, en partidos mano a mano, somos realmente competitivos, así que nada, Sobies fue el peor jugador del partido, pero es el capitán, y tenía que estar bastante, era bastante claro su participación en el mismo, eh, bueno, rock la figura, goles de Akeche, y goles de Diamantacos, no podía ser de otra manera, así que, que bueno, eh, contentísimo por lo que, por lo que se dio, porque lo buscamos de esa manera, Nuju, tuvo un muy buen partido, eh, y fue una apuesta, en ese sentido, el ponerlo, en Inglaterra, el paro obligar al FA Cup, así que es una temporada de sorpresas, si hubiese una copa de, una recopa, estaría muy bueno, porque le jugaríamos, los ganadores de copa de liga, de fe de pocal, sí señor, ganamos el torneo, partido exclusivo del 8-1, este, nada, esto lo dejamos al segundo, 3.5 millones más, que nos centran en el club, en el equipo, pone que es la jugada por los aficionados, veces ganador una, es la primera vez que el equipo gana la, la copa de Alemania, la directiva se pone muy contena también, este, nada, Rock brillan la final, fue espectacular, lo de, lo de Rock, vamos a intentar, comprarlo de cabeza, 415 van en la plantilla, bueno, finalista en la revelación, obviamente, la decepción fue el Bayern Múnich, quedó fuera bastante pronto, tuvimos una, una copa interesantísima, jugando muy buenos partidos, este, la verdad, sumamente, sumamente contento, desde segunda ronda, más o menos, cuando eliminamos al Frankfurt, antes habíamos eliminado a ese equipo, que le hemos ganado 8 a 1, Frankfurt, contra el Aue, 1 a 0, contra el Kuev Furgo, 1 a 0, contra el Bayern Leverkusen, tal vez, tal vez el mejor partido de, de esta copa que hicimos, del 3 a 1, y la final, 2 a 1, como dije, el Bayern quedó, fuera bastante rápido, si mal no recuerdo, contra el Leipzig, acá, 2 a 1, ¿sí? Este Leipzig, que yo lo veía jugando la final, pero perdió por penales, contra este Involta, bastante duro, por cierto, así que nada, terminó la temporada, no hay más partidos, el balance, que se puede hacer, al menos, es que, en la confianza directiva, terminamos muy por arriba de todos, te vamos con un 100%, obviamente, en competiciones, terminamos con un 99, andás a ver, en qué nos te dan contentos, ¿no? Para dejarnos 99, 100, 100, no entiendo por qué 99, hacemos partidos, fueron muy buenos, el prestigio del club, ha subido mucho, claramente, era obvio, en fichajes, mejoró un poquito, estaban muy descontentos, por el tema de Kent, pero para descontentos, estaba yo, pero esa fiesta del club, no tenemos, economía del club, bastante bien, ahora debería subir esto, porque estamos bastante mejor, el ambiente en el vestuario, el apoyo al manager, las tácticas, han gustado, un poco de todo, este, así que, la confianza viene, y muy bien, tal vez haya que cambiar algunas cositas, tenemos un gran balance ahora, sí, 87 millones prácticamente, a ver, es decir, en la temporada, el jugador con más partidos fue con el líder, atajó 40 partidos, sí, rotación, y atajó 40 partidos, ha sido tal vez una de las mejores compras que he hecho, porque es un arquero de 27 años, ni muy viejo ni muy joven, con experiencia, pero tampoco por un solo muy caro, ha sido un buen arquero, vamos a ver si podemos mejorar un poquito más, porque en algunos partidos importantes, no ha, a ver, no es un arquero que te salve, pero sí, es un arquero que da ciertas garantías, después, Diamantacos termina la temporada con 32 goles, una barbaridad, en 32 partidos, entre los 5 veces del banco, 6 asistencias, Buhaduz, jugando como un delantero suplente, y a veces como un segundo a punta, acompañando bastante a, a Diamantacos cuando jugaba 4-4-2, pero normalmente, eh, jugando, con este, con, solo digo, con Akeche y con Mishaichi, con Akeche y Sobota, con Senk, Sagi y Sobota, depende de las combinaciones, 10 goles, 5 asistencias, después Akeche, también gran temporada, sí, la temporada de Akeche, es muy buena, termina con 37 partidos, jugando muchísimo, 6 goles, 11 asistencias, una barbaridad, Mishaichi también, que estuvo lesionado toda la primera temporada, acá rendió muy bien, 14 asistencias en la primera temporada, mismos goles que Akeche, Sobota, que jugó poco, y que en realidad, eh, renovó su contrato un año más, hicimos bien, porque, es una buena roda de auxilio, 4 goles, 2 asistencias, ro, 4 goles, 3 asistencias, pero dos veces mejor jugador del partido, 7,47, es de las medias más altas del equipo, eh, Flum, demostró también, rendir, Miasga llegó, a mitad de temporada, y jugó 17 partidos, o sea, llegó y jugó casi todos los partidos del equipo, eh, interesante también, el, 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 el jugador estadounidense, Bachman jugó bien, Saskin rindió, eh, lo mismo para Okurea, Marteis llegó y también se hizo con el puesto, hay, grandes rendimientos en ese sentido, en asistencias, los líderes son estos, en calificación media, los que le dije, Lucas Sanders, si, 8, pero fue un partido solo, después de los que jugaron más de 10 partidos, aparece Marco Rock, un 7,47, es una barbaridad, casi, a más nivel que el goleador del equipo, en ese sentido, este, me parece que, generamos una buena plantilla, con nuestro goleador, ganando el, siendo el que más gana, si, con pocos jugadores claves, tenemos, 4 jugadores claves, Sobies, Buhaduz, Diamantacos, e Il Sankar, que se perdió, el final de la temporada, hicimos, tal vez, 10 partidos, habrá que ver, qué hacemos con Buhaduz, y con Diamantacos, a Diamantacos, no tengo duda, que lo van a venir a buscar, porque rindió, muy, muy, por encima de su rendimiento normal, esta temporada, y me parece que, tal vez, se tenga que ir, Buhaduz, lo mismo, me parece que hay que buscarle equipo, porque no va a ser nunca, un jugador clave, en este plantel, y pasó bastante mal, la temporada, sin tener tantos minutos, pese a que tiene, 17 partidos, como titular, no, este, hay que ver, cómo podemos arreglar, sus contratos, y a veces, ofreciéndole más últimos, bajando de la situación en plantilla, puede ser, este, sobre todo, porque la temporada que viene, la idea va a ser, tener tres competencias activas, durante la mayor parte de la temporada, no, Champions, Bundesliga, obviamente, y Copa, así que bueno, para mí que es, soy un tipo que le cuesta mucho, ganar las copas nacionales, ganar esta focal, me, le, tengo un gusto, particular sobre ella, así que me gustó muchísimo, nada, gran equipo, la temporada que viene, vamos a ver, cómo vamos armando el equipo, eh, tengo ganas, en algún momento, de hacer un directo, y armar el equipo con ustedes, y empezar a jugar la pretemporada, y ver qué fichar, y todo, pero nada, eso es algo que tengo en mente, no sé si lo podré hacer por un tema de tiempo, lo que sí, eh, van a ver, lo próximo es, un episodio seguro, de donde, ya, habré pasado, prácticamente, medio periodo de fichaje, estaré más o menos, en mediados de julio, en la idea de grabar algo ahí, y después, ya grabar, el segundo episodio, de la temporada nueva, cuando debutemos en Copa Alemania, o en Bundesliga, que son los primeros dos partidos, de la temporada nueva, así que nada, espero que, les haya gustado esta temporada, que les haya gustado los resultados que conseguimos, dejen un like, si disfrutan de verdad, de esta, de esta serie, a mí me encanta, me parece una partida divina esta, de San Pauli, este, así que nada, espero que anden muy bien, me pueden seguir en Twitter, dejar un like, esas cosas que están buenas, que me dan ánimos, a seguir, y nada, nos vemos en la próxima temporada, de San Pauli, donde tenemos Champions, tenemos Bundesliga, tenemos fichajes, vamos a ver que hacemos, con los seguidos, en fin, si vienen grandes cosas, en este Pan Rock Football, sigan por ahí, nos vemos, en el próximo video, chau chau. Chau chau.